Este es un reportaje de última hora de la rodadora, si nos están viendo aquí en YouTube o en Roda Noticias, en el canal Roda Canal. Y aquí estamos haciendo un reportaje, venga aquí cámara, miren aquí están insectos, insectos que podemos ver aquí en la pantalla, yo solo les voy a dar dos informaciones sobre este, de dos biches, espérenme. Aquí estamos con este bicho de palo, si lo pueden ver y si no lo pueden ver, miren acá en el telescopio, digo en el microscopio. Y aquí se ve tantito, y miren aquí se ve como alejado, pero si se fijan así, si se fijan. Tienen aquí, aquí se llama insecto de palo, distribución como polita, alimentación, hojas. Y aquí se ve, en realidad no es de palo, aquí se ven que hay plumas. A ver, miren aquí se ve una pluma, aquí, miren si se alcanzan a ver aquí plumas, si se alcanzan a ver y aquí están, a ver vamos a alejarlo más. Y aquí está otro, y aquí está su cuerpo. Y bueno, pues así se ven de lejos, y también vamos a hacer un reportaje sobre la mariposa monarca. Voy a ir a dejar esto. Y aquí el último reportaje que es de la mariposa monarca. Aquí, si alcanzan a ver, la mariposa monarca es así, normal, pero si se ven de cerca, ustedes que ven que es lo de las alas, se ve normal, pero si se fijan así, a ver, aquí, no, gracias. Aquí, si pueden ver esto, se llama, si se fijan aquí se ven como cuadros, a ver si se alcanzan a ver aquí los cuadros, se llaman cuadritos y aquí van de uno por uno. Y sería así de un millón contarlas, así que son así, si alcanzan a ver. Y su cara. A ver. Y aquí, ahora lo vamos a ver de cerca, su cara. A ver. Aquí. Se ve normal, pero... A ver. Pensé. Aquí, se alcanza a ver su cara. Siempre ustedes a las... A las mariposas las ven así bonitas. Pero... Sí. Se ven raras. Y ellas están llenas de pelos. Se alcanzan a ver aquí todo tipo de insecto así raro. Tiene ojos altones que están también llenos de cuadritos. Y están hechos de plumas. Se alcanzan a ver aquí si hay plumas grandes y se alcanzan a ver. Y eso es todo. Y aquí ya me despido en la Roda Club. Y también pueden ver porque este microscopio es para ver así de cerca, como si pueden ver algún insecto pequeño o... ¿Cómo lo podría decir? Algo pequeño. Para que se vea de cerca. Muy raro. Muy raro. Y así que, adiós. Yo me despido. Soy Diego. Y adiós. Amén. Amén. Amén.